¿Qué es la topografía? Según el leccionario de la RAE, topografía es el arte de describir y delinear detalladamente la superficie de un terreno, conjunto de particularidades que presenta un terreno en su configuración superficial. Etimológicamente, topografía viene de dos palabras griegas, casi como todas las palabras. Y estas son cosas que te dice todo el mundo. Mejor aclaremos un poco más las ideas. La topografía son todas las características físicas de un terreno en particular. Es la que se encarga de recopilar estos datos y plasmarlos generalmente en un documento, que se denomina plano topográfico. A todo esto se le conoce como levantamiento topográfico. Esa información es usada por otras ramas del conocimiento, como son la arquitectura, geología, ingeniería civil, ingeniería de minas, entre otras profesiones, que convierten esos planos en proyectos. La topografía también se encarga de trasladar estos datos, los datos de los planos, hacia el terreno físico, demarcando los puntos necesarios con elementos, como estacas, yeso, pintura, demarcando de esa manera las áreas y los elementos necesarios para iniciar una obra. A todo esto se le denomina replanteo topográfico. La topografía también se encarga de controlar el proceso de construcción de cualquier obra, hasta que ésta concluya. Eso es topografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!